Pues los beneficios del microondas son múltiples, creo que hay un desconocimiento y no solo desconocimiento sino que también le tenemos mucho miedo, dice no es que no es saludable, es que los rayos que emiten el microondas y si aprendiéramos todos los beneficios que tiene, les aseguro que el tiempo sería, vea, flash, yo desde que conocí algunos truquitos, mi esposo dice, usted ya supo para que era este regalo, cierto. A ver, porque cuando uno se casa, lo primero que le regalan es horno microondas y para calentar la agüita. Exactamente, para calentar la agüita, la leche, el cafecito, exactamente y ahora para esterilizar los toteros, pero de verdad con Susie Nao que nos acompaña hoy, ella es chef, bienvenida, que rico tenerte las dos gracias, pues vamos a aprender para que más funcione este aparate. Claro, claro, mira, tenemos la convicción de que es malo, primero que todo, entonces decimos no, dejémoslo ahí, como decían ahora, para guardar cualquier X parva que tengo por ahí guardadita, no más. Podemos hacer... Que no se le murquee. Ajá, exactamente. Pues le monté la hormiga. Sí, pero ese es uno de los mejores regalos que puede tener uno en la casa, o comprarlo, no sé qué. Sí, las verduras, queremos, ahora estamos en la época light, ¿cierto? Sí. Entonces queremos muy light todo. Sí. La mayoría de las personas me preguntan, Susie, ¿cómo hago las verduras para que me queden así bonitas como tú? A ti te quedan, y yo no, muy fácil, colocas agüita. En un plato. En un plato que puedas colocar en el microondas, acuérdese. Resistente. Que sea resistente. La cantidad que quieran, la tapita, que no falte. ¿Qué pasa con la tapita? La tapita es de protección. ¿Para qué? Para los rayos y no solo para los rayos, para que cuando esto esté en hervor, ella bota. No salte. No salte y no ensucie pues el microondas y no tengamos que estar aquí. Cállate que es lo más importante, porque cuando es con la ropa, uno vea como si hubiera habido una explosión de sopa en el microondas. Bueno, la colocamos 20 segundos. ¿Están viendo? 20 segundos. 20 segundos. Y esto está crudo. Yo no lo he hecho en ningún proceso antes. Total. Está crudo, mira. O sea, está el brócoli, está una bichuelita y el plátano que lo tienes con la cáscara y todo incluso. Exacto. Se puede colocar solo en una plática, inclusive el plátano. Ajá. El plátano sí un poquitico más. Claro que aquí con el calor del agua me acaba de cocer, ¿cierto? Sí. Pero entonces aquí me va a quedar, y me va a quedar muy light. Me voy a comer un plátano muy rico. Pero grasa. Exacto. Claro que si quieres aumentar un poquito ya lo colocas y le colocas el queso. El parmesano, la mantequilla y la pones a gratinar también. El mío es la segunda opción definitiva. Ah, bueno. Exacto. El nuestro. Exacto. Entonces lo vamos a colocar 20 segundos, nos va a quedar del color, del sabor y la textura que queremos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando uno le pone en la olla, muchas veces le ponen la olla y se le olvida o en fin. Y se pasa. Y se pone eso, vea, verde clarito. Sí. Y termina con las propiedades reales de las verduras. Totalmente. Porque lo que necesitamos es que quede ese verde brillante intenso. Entonces vamos entonces a poner, pero en este momento, ahí está, listo. Entonces, lo colocamos con el agua, vamos a mirar en todo. La tapa. Sí, pero espérate. Lo colocamos ahí. Tenemos que mirar donde diga cocción. Todos los microondas tienen eso. No solo lo van a colocar cuando calientan el agua. No, 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 no. O sea, no es así ponerle los minutos y estar. No, no. Colocan cocción. Entonces vamos a tapar. Vamos a pasar a tapar. Ya tiene el agua. La cantidad que quieras, no necesitas. Colocamos cocción y colocamos dos minutos. Inicio. 20 segundos no era. 20 segundos, perdón, perdón, perdón. Ay, qué pena, qué pena. Me disculpa. Me disculpa. Era con dos. Sí, sí, sí. Susi, un cero más, un cero menos. A ver, no. 20 segundos. A ver, espérate. No, debe ser dos minutos. Son dos minutos. Son dos minutos. Espérate. 20 minutos es. Yo lo paro 20 minutos, reviso. 20 segundos. 20 segundos. ¿Por qué? Porque la cocción muchas veces depende de la verdura. Y de la potencia del microondas también. Exactamente. La verdura y el microondas. Si es un microondas muy sencillo, se demora mucho. Si es mucho más potente y nuevo. Miren, cuando el microondas está muy viejito, se demora más. Ustedes no han notado que cuánto microondas... Pero si quieres, vamos poniendo los minutos. Entonces, mientras terminamos ahí de explicar para que nos rinda, porque sé que te trajiste también, además de otras verduras. Un salmóncito. Un salmón. Sí, un salmón. Un salmón. Listo. Vamos hablando del salmón. Ajo y ya lo que las mamás quieran. Encima coloqué la espinaca para que se vea de color. Y por ahí derecho coloco la cebolla entera. Con cáscara y todo. Con cáscara. Le boto las puntas para que cuando la vaya a cortar ya esa picada para llorar. Cuando tú la picas, que lloras, ya no vas a llorar. O sea, si yo cojo la cebolla, le quito punta y punta, la meto ¿cuánto tiempo? Veinte segundos. Veinte segundos. La saco, esa es la parte, ya no voy a llorar. Ya no vas a llorar. O sea, nada más, ya nada de canilla abierta, agua en la boca. También nos sirven microondas para... Chupese un copito. También el microondas nos sirve para desinfectar el trapo de la cocina. Para desinfectar el... para bañarnos, el estropajo. Sí. El trapo de la cocina me interesa porque es que eso huele horrible. Buenísimo. Agua, lo colocas, lo tapas y lo colocas dos minutos. Cojo una coquita, agüita, lo tapas y lo colocas. Y lo colocas. Y el bicarbonato, no tengo que usar el jabón. Y grasa, y chavo grasa. Te quita toda la grasa que puedas. Entonces, cuando uno va a hacer terapia, le colocan unos trapos como calientes. Ellas los colocan en el microondas también con agua. Para que sea mucho más rápido. Para que sea mucho más rápido, perfecto. Ah, perfecto. Buena forma entonces de manejarlo del trapo de la cocina. ¿Cuánto lleva en este momento? 24 segundos. ¿Vamos a parar a mirar o lo dejamos? No, dejémoslo que pite. No, dejémoslo que pite. Y ya tenemos entonces el salmón ahí listo. ¿Ese salmón cuánto debe durar? El salmón tiene, el salmón sí, yo prefiero darle más minuticos, de tres a seis minutos. Pero lo que les decía ahora, yo abro, miro la consistencia porque eso ya va en gustos. Además porque es que el salmón cuando está muy cocinado no es rico. O sea, tiene que ser que todavía se vea rosadito en su interior y ese debería ser el punto del sal. Pero era lo que tú decías ahora, es según el microondas, ya le das la consistencia. Mira. Yo no lo puedo creer, está verde, 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 verde. Y quedan crocantes, quedan deliciosas. Miremos a ver esa bichuela, Susi, y mostremos en televisión. Bueno, está caliente, pero... Deliciosa. Digamos que yo hice curso de Fakir. Entonces, mira, está verde, 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 de verdad. Y... Crocante. Crocante, suena y todo. Entonces, no es de esa bichuela que no se come y es como... No, 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 no. Y queda rica. Y bonita. Y bonita. Y queda bonita. Perfecto. Y no perdió sus posibilidades, que creo que es lo más importante. Y de mucho alimento. Queda... Hay gente que dice, eso quedó crudo. Vamos entonces adentro con nuestro salmón. Voy a colocar también la zanahoria en seco. Ah, bueno, zanahoria y cebolla. Ajá, por eso lejé las dos. Acuérdense que este tiene eneldo, tiene un poquito de vino, ajo. Ajo, que no falten las comidas. Sal, pimienta, me imagino. No, yo utilizo el ajo aparte, la pimienta aparte. La sal no, la sal no se la he hecho todavía. De hecho, la traje para mostrar. Yo nunca he hecho la sal a gusto mío, no sé. Eso, cada chef o cada cociner utiliza sus mañicos. ¿Cuánto tiempo? Eso la vamos a colocar cuatro minutos. Y, como te digo, miramos, porque ya son gustos. Tú, por ejemplo, te puedes comer un salmón con limón, mucho limón, crema, perdón, naranja agria. Ay, qué rico. Es como un mojo, haces un mojo en el salmón y te lo comen y eso se queda delicioso. Ya son gustos. Sí, depende como... O sea, yo uso crudo, no me lo como. Bueno, eso está perfecto, Susi. Nosotros vamos a ir allí a hablar de otros temas que tenemos en el programa, pero te queremos decir que te quedes con nosotros para ver, obviamente, cómo termina ese plato de salmón. ¿Listo? Claro. Eso está súper rico. Sí, de hecho. Creo que facilita tiempo. Es que creo que a la hora del almuerzo, a veces no tenemos todo el tiempo y terminamos comiendo en la calle, porque dicen, es que no tengo tiempo de llegar a mi casa a cocinar. No, terminas con una buena salsita y un más buen almuerzo. Es cuestión de programarse. Si la noche anterior usted saca su salmón y sus verduras, no lo tiene congelado y lo mete en el microondas. No, también te descongela, porque tú lo puedes descongelar antes de hacerlo, en descongelar frío. Sí. Ah, no, 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 mi hijita, es que, es que de verdad, hay que leer, hay que leer, hay que leer. Oye, Mara, no sé si nos cuenta. Sí, es que ya. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Con mucho cariño, con mucho cariño. Bueno, ya vemos entonces cómo queda nuestro plato listo. Claro, miramos. Qué bien, estamos aquí chismoseando. Porque uno, uno piensa, y es que es cierto, le vamos a chismosear de lo que estamos hablando, porque cuando uno está en embarazo, uno dice, bueno, me tengo que cuidar de alimentarme muchas cosas, pero resulta que luego que tienen los bebés, la alimentación es todavía mucho más estricta en el tema de la alimentación. Entonces, uno dice, ¿qué puedo y qué no puedo comer? Pero esta es una alimentación que estamos mostrando en este momento, que primero es muy saludable, y segundo, pues también está ayudando a la mamá a retomar muchas vitaminas y muchas cosas que pierden en el momento de tener a su bebé. El salmón, sin lugar a dudas, eso es uno de los pescados más magros que existe. Es delicioso. Entonces, permite uno estar alimentándose bien, y cuando está bien preparado, es mucho más rico, y permite como realzar los sabores del salmón, que eso me encanta. Aquí están viendo entonces lo que está haciendo Susi en este momento, es quitándole entonces todo. Ay, mira cómo quedó la cebola. Como si lo hubiera uno transparentado. Ajá, y cuando la piques no vas a llorar. Sí. Mira el salmón, el color, mira. Quedó. Yo ahí es donde le aplico la sal. Sí. Ya sea esta o sal gruesa. La sal marina. Sí, exactamente. Ya si yo quiero, no quiero tanto lai. Sí, sí. De pronto la puedo poner como... Una mantequillita. Para que se derrita. Sí. Unos camaroncitos. Miren, además. Sí, uno ahí utiliza la creatividad. Esta es en el enero. O sea, en total nos demoramos haciendo este almuerzo. Puede ser un almuerzo. Y diez minutos. Un pocito. Porque fueron cuatro minutos y dos minutos. Y mira la zanahoria queda perfecta para hacer. Ay, además deliciosa. Hacer unas julianitas. Unas julianitas y un poquito de limón. Sí. O un poquito de mantequilla incluso. Bueno, en fin, cremita de leche. Una reducción de balsámico. Una reducción de balsámico delicioso. Con un chuto de mozada. Ah, no, estas chicas están expertas en cocina. No, Susi, cállate. Te tenemos que llamar para el resto. De balsámico. Ah, pero es que esa ya la venden en el supermercado. Es que esa ya viene lista. No, porque lo sé, pasé. Ah, no, no. Susi, rápidamente ya nos tenemos que ir. Pero Lucero prometió el tip para descongelar los productos sin que queden aguados. ¿Cómo se hace? No, lo que pasa es que siempre mira que esto estaba con agüita. Sí. Siempre taparlos. Siempre botó un poquito de vapor. Siempre taparlos. Cuando pierden el agua es porque tú los dejas ahí destapados. Y hasta incluso los pueden hasta quemar. Siempre taparlos con la tapa que es. No cualquier tapa que encontraste en la cocina. De hecho, como tipsito, si ustedes tienen un buñuelo, lo compraron en la mañana y en la tarde se lo van a comer con ese cafecito, meter un vasito con agua en el momento que meten. Porque eso genera vapores. Entonces permite que no se seque el buñuelo. Y no es que el buñuelo en el microondas no queda igual. Si meten el vasito con agua, les aseguro que es diferente y les queda suave. Y absorbe todas las células. Exactamente. Bueno, eso sí te tenemos que volver a invitar de verdad porque me encantaron esos tips. Ahora que uno trabaja, va, vuelve. Esto pues de verdad te ahorra muchísimo tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Con mucho cariño.